A los creadores que sean más humildes como tú, Antuna, que sean más humildes como tú, Antuna, si valen la pena como hombre, bien, gracias Antuna, bien. No, por favor. Antuna, que valga, Antuna. Escuché que llegaste a relación nunca, lo había hecho. Nunca. Antuna, tú eres humilde, Antuna. Enséñale a los demás jugadores, Antuna, que sean humildes. No lo más en Europa regalen playeras. Por favor, Antuna, diles, Antuna, que sean humildes como tú. Don't help me. You're not getting the back. Gracias, Antuna. Antuna, eh, Antuna. Antuna, Antuna. Gracias, Antuna. Gracias, Antuna. Gracias, Antuna.